¿Es posible vencer las infecciones con una sola pastilla universal? Científicos rusos han desarrollado un novedoso medicamento universal que podría reemplazar la ingesta de los tradicionales fármacos antimicrobianos. Especialistas rusos de la organización estatal Rostec han desarrollado unas pastillas capaces de acabar con una serie de bacterias muy comunes, informa la página web de la organización. Lo que produce este efecto son unos virus especiales que contiene el medicamento. Los mismos consiguen matar solamente las células bacterianas sin afectar la microflora necesaria para el cuerpo. Se informa que con tan solo una cápsula se puede reemplazar la toma de las tradicionales pastillas antimicrobianas para enfermedades infecciosas. Además, los creadores señalan que el medicamento no conlleva efectos secundarios, lo que excluye la posibilidad de que se desarrolle una disbiosis intestinal y la aparición de complicaciones en el correcto desempeño de órganos vitales como el hígado, los riñones y los intestinos. Tanto los ensayos preclínicos, como la primera fase de las pruebas clínicas del medicamento se han llevado a cabo con éxito y se ha comprobado la seguridad de las nuevas pastillas. Sin análogos en el mundo los científicos subrayan que actualmente no existe ningún análogo de esta novedad en el mundo. La medicación llegará al mercado en cuanto finalicen todas las pruebas y se lleve a cabo el registro estatal correspondiente. Las nuevas pastillas podrán ayudar a vencer las bacterias que provocan enfermedades otorrinolaringológicas e infecciones urogenitales, entre otras. ¿Qué opinas de esta información? Espero tu opinión en los comentarios. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte. Y darnos tu comentarios. Regálanos un me gusta. Compártelo con tus amigos en Facebook, Whatsapp.